Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Rosalba Ruiz Sea, tengo 47 años y bueno, nací en el DF, pero desde muy chiquita, desde los 6 años nos venimos a vivir aquí a Guadalajara, mi familia y yo. Yo estoy celebrando, estoy festejando un día muy importante para mí y lo quiero compartir con todos ustedes. Hoy, hace 12 años, un día como hoy, 4 de octubre, me casé con mi esposo, Luis. Bien, así, yo soy Luis Antonio Vergara Osorio, acá presente, chileno, y conocí a mi Martita, quería pensar un chiquillo que uno se da a conocer por intermedio de internet, para que vean usted, y fue quien, fue mi mamita, que para descanse, quien hizo este milagro, porque cuando ella se fue, como un hombre rebelde, me corté mal, pero el año siguiente, se me apareció, y me dijo que ella estaba muy bien, que no me preocupara, que la vida me iba a cambiar, y que no me preocupara en buscar chiquillas, que él, obviamente, como una tía me dijo, tu mamita, se aquí te va a conceberla. Así fue, el año 2005, conocí a Martita, y acá, en el 2008, ya estoy casado con ella, en México, 12 años, celebrando ya el festivo de nuestro aniversario, y muy agradecido de ellos, una bendición, haber llegado, a este país, haber viajado, y ahora tener un matrimonio, una celebración tan linda, con una verdadera mujer. Uno busca, se podría decir su media naranja, a mí me costó muchísimo tiempo, me tocó 45 años estar buscando, se podría decir. Algunos chiquillos se quejan, de que por qué yo no puedo todavía, pero cuidado, no se preocupen, cuando llegue el momento, a la hora que sea, quien le da que sea, ese es el momento. Como les digo, yo estuve 45 años esperando, no me arrepiento de haber estado 45 años, porque ahora me llegó mi media naranja. Martita es mi corazón, mi vida, mi media naranja, gracias a ella, tengo una vida excepcional, aquí, en mi segunda patria, mi México. Para ustedes chiquillos, un saludo, espero que este video les sirva a todos, y no, a ustedes se arrepientan de estar no buscando una niña. La mujer, la va a llegar muy pronto, a como la niña, su también media naranja, su varón. Mucho le habla. Gracias. Gracias. Gracias.